Hola, bienvenidos a este programa de Ciudad y Campo. Hoy un programa que tiene que ver con la carne, con la carne de res, con la ganadería del Estado y también local y nacional, nos acompaña un líder de siempre, un líder nato, un líder de esos históricos que lo recordaremos siempre porque finalmente una persona de lucha, nos acompaña Roberto Reza Quiroz. Roberto, bienvenido. A tus órdenes, médico, estamos aquí por la invitación. Muchas gracias. Fíjate que en ese perámbulo dicen esos líderes de siempre. Empecemos por ahí porque tú puedes ser un líder de siempre, o sea, es decir, ya tienes 20 años perpetuado en el poder y eso es una de las cosas que siempre nos comentan, nos preguntan, nos cuestionan. ¿Por qué los liderazgos en este sector ganadero duran tanto tiempo? Pues no, mira, no es que duremos. Aquí nosotros nos regimos por la ley de organizaciones ganaderas, en el caso de las asociaciones ganaderas de los municipios y ahí es un periodo de dos años el paso de este comité. En este caso, en el mío, pues aquí hay, y la ley lo permite, que haya una reelección. Y bueno, aquí es el trabajo que se hace, ¿no? Con los productores, con los ganaderos. Y es de ahí donde sale la reelección, de volver a seguir trabajando con los amigos y para estar podiendo estar platicando, gestionando ante el gobierno la situación que tenemos en las asociaciones. Siempre se los he mencionado a mis amigos, ahora necesito que venga otro, pero bueno, su argumento de ellos, como socios, dicen, pues es que tú ya conoces las puertas, sabes a dónde y tocar y ven. Y bueno, es parte de lo que nos han puesto nuevamente, ¿no? Pero no es aferrarse a una posición. Siempre dejamos abierto, ¿no? De que entre otra persona que nos represente. El presidente del comité está producto bovinos carne, presidente de la asociación ganadera local de Laquitenango, líder o coordinador o presidente, podemos llamarlo así, de esta agrupación de asociaciones ganaderas locales o especializadas en diferentes partes del Estado. Platícanos, ¿qué haces? Bueno, no es presidente el representar a 17 asociaciones ganaderas en el Estado. Es una representación únicamente grupal, porque ahí no tenemos un reglamento o una ley que regule decidencias, en este caso que así lo mencionan las uniones ganaderas. Nosotros somos aparte porque estamos en desacuerdo de ciertas cosas que pasan en las uniones. ¿Por qué no nos platicas cómo está organizada la ganadería, las uniones, etcétera? Bueno, aquí vuelvo a repetir, la ley de organizaciones ganaderas te dice las uniones ganaderas. Bueno, vienes de la Confederación, vienen las uniones ganaderas en el Estado y en los municipios vienen las asociaciones ganaderas. Así es como marca la ley. Nosotros cada año hacemos informe y cada dos años viene el cambio del comité. Es lo que me marca la ley. ¿Cómo estamos organizados? Precisamente cuando están pasando ciertas situaciones en las uniones que el Consejo Directivo o Consejo de Vigilancia no va de acuerdo a las asociaciones que estamos, o estábamos adheridos a la unión, pues prácticamente hay una, pues, ¿qué te puedo decir? Una situación que no estamos de acuerdo en cómo se están llevando, y ahí viene la separación, ¿no? En este caso, cuando yo estaba en la Unión Ganadera Regional del Estado de Morelos, pues hubo cosas que el presidente estaba haciendo y que yo no estuve de acuerdo, ¿no? Y bueno, no estar de acuerdo es decir, pues ahí te quedas. ¿Qué estaba haciendo? Pues varias cosas, inconsistencias, ¿no? Y creo que es algo muy delicado cuando vino la situación de nuestro amigo Oscar Moreno. Estar adhiriendo un personaje que venía a perjudicar a la unión ganadera y dar conocimiento de todas las uniones, quiénes éramos y quiénes estábamos. Que actualmente Oscar Moreno, que paz, descansa. Que a final de cuentas vino una situación que hasta la vez, creo que lo acabas tú de decir, vino una situación muy delicada, personal, moral, con un amigo, un líder, y no podemos dejar pasar eso, ¿no? De ahí vino esa situación. A hoy, él, como presidente, menciona otra cosa, pues que lo mencione, ¿no? A final de cuentas, las uniones, las asociaciones ganaderas que estuvimos en ese momento, nos dimos cuenta de la gravedad del asunto que estaba haciendo el presidente. Y bueno, de ahí vino la separación. Y hasta la vez, pues estamos separados de cualquier unión, ¿no? He llegado a acuerdos con el presidente de la Unión, Gilberto de León, en la Unión Ganadera General, donde nos está dando servicios, damos información, me reúno con él constantemente para dialogar las situaciones de la ganadería, pero fuera, no dentro de la Unión, ¿sí? Porque nos han hecho la invitación de estar. Pero yo tengo que tomar en cuenta a los presidentes. Entonces, no es decisión de Roberto Reza, a ver, tela de volcán, vente, vamos a, Temuat, vente, vámonos a la Unión. Llega Pistla, vámonos, no. Cada quien, y precisamente vuelvo a repetir, ahí está la ley de organizaciones ganaderas en las que se rigen autónomente las asociaciones ganaderas. En tu caso, ¿es una unión o una desunión lo que hiciste? No, más bien fue una necesidad que tuve que hacer porque no podemos estar bajo una situación incongruente que hacen los dirigentes, ¿sí? Y si a eso le llaman una desidencia, pues lo vamos a hacer porque no vamos a estar de acuerdo en que se estén doblegando, una, que se estén doblegando ante gobierno y decirles que están haciendo. Nosotros no. Por eso siempre hemos alzado la voz y por eso siempre nos señalan. Pero bueno, aquí estamos, como representantes ganaderos y como representantes de algunas asociaciones ganaderas, representantes, mano, presidentes, ¿no? Y eso estamos de acuerdo todos, en estar agrupados y esa ha sido la fortaleza de nosotros, déjame decirlo, ¿sí? Cuando se meten con uno, se meten con todos. ¿Por qué? Porque estamos agrupados, somos leales a lo que estamos encabezando, somos leales a las necesidades que estamos padeciendo, donde alzamos la voz y, bueno, la alzamos, porque hoy el gobierno ni oye ni escucha al productor. Ahora que a veces el gobierno existe, para empezar, pero bueno, ¿qué representación tienes? O sea, ¿qué representatividad tienen tus asociaciones? ¿Dónde están repartidas? ¿Cuántas son? ¿Quiénes son? Tenemos, por ejemplo, en Contlalco, está nuestro amigo Beto Núñez, una asociación ganadera, que es de Tecala. Tenemos en San Gabriel Las Palmas, nuestro amigo Rodolfo Ayala. Tenemos en Mazatepec con Andrés. Tenemos en Villa de Ayala con Juan. Y sí, en Temuá, Tlayacapan, Huellapan, también ahí están suscitando algunas cosas que también te vamos a señalar. En diferentes municipios que tenemos, por ejemplo, Puente de Isla, con Cándido, Sosocotla, que se está conformando, en Azochapan, que se salió ahorita de la Unión Ganadera, precisamente por esas inconformidades que hay en la Unión, se está conformando una asociación ganadera. La Tecala Cabecera. La Tecala Cabecera, exactamente, con nuestro amigo René. Y bueno, alrededor de 17 asociaciones ganaderas que estamos unidas. La Tecala, Tlayacapan, Zapata, lo que nos... Exacto, exacto, así es. ¿Y cómo para qué? O sea, ¿qué han logrado, qué buscan? ¿Cuál es la intención? Bueno, ¿para qué? Simplemente no somos gente agachada, que diga la Unión, es esto, y vamos corriendo, ¿no? Simplemente. Es una fortaleza para nosotros no dejarnos manipular, porque a final de cuentas me dices qué, y yo pregunto, ¿y las uniones qué? ¿Qué han logrado las uniones? Pues si ellas, como uniones, no han logrado nada, pues nosotros, ¿no? ¿Cuál es? Pues el detalle de que nosotros no nos dejamos manipular por ese tipo de gente. Porque ¿dónde están los liderazgos que alzaban la voz en defensa de un sector ganadero que hoy está poco menos que abandonado? O sea, ¿dónde están? Fíjate que todo esto se ha venido en decadencia, efectivamente, ¿dónde están los ganaderos? Este, pues en ningún lado. ¿Por qué? Porque ya no vienes y te manifiestas. Porque a final de cuentas, aunque te manifiestes, aunque pides, aunque te sientes a platicar con las diferentes dependencias, no tiene nada. ¿Qué te van a dar? Anteriormente se sentabas y bajabas los programas. Hoy, ¿cuáles programas hay? ¿No? Ponemos el presupuesto del año pasado, 40 millones de pesos, 20 se van a la secretaría y 20 aportan al campo. ¿Cuánto es 20 millones de pesos? No, pero no, ni siquiera fueron 20. O sea, el presupuesto fue menor y el gasto corriente de la CEDAGRO es mucho más que... Bueno, y una secretaría que prácticamente está fantasma, ¿no? Entonces, ¿dónde van esos recursos? Entonces, a ver, ¿qué vas a lograr para el productor? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos dedicamos a la producción, nos dedicamos a trabajar en lo que nosotros sabemos. Porque con apoyo y sin apoyo, nosotros que somos ganaderos y tenemos que seguir produciendo. Y la muestra está. Y siempre lo he manifestado. En la pandemia, el punto 5 del Producto Interno Bruto lo puso el sector primario, a nivel nacional. No así otros sectores. Nosotros seguimos produciendo. Y nosotros somos el sector más golpeado. Entonces, necesitamos. Ahora, no es que ya estemos callados. No, no, seguimos haciendo. Seguimos haciendo. En la forma o dentro de nuestras trincheras o en la forma que podemos hacer, nosotros seguimos exigiendo y pidiendo el respaldo para el sector. Porque es necesario. Cuatro años que van de ese gobierno, pues no vemos nada. ¿Tú qué produces? Producimos carne para los mercados locales. Producimos nuestro propio maíz. Hacemos el silo, nuestro propio grano. Eso es lo que producimos. Alimento. Al final de cuentas, es un alimento que producimos para la sociedad de nuestro país. Pero, por ejemplo, ganaderos. Evidentemente, la gente no entiende cómo que produces reces. O sea, ¿qué producen? ¿Cuánto volumen? No, pues es muy poco. Ya hoy va en decadencia el sector, te lo vuelvo a decir. ¿Cuánto producimos de carne aquí en el Estado? Muy mínimo, muy mínimo. Hay un déficit. Yo decía hace un año, yo creo que hoy más, era un 80% de déficit de carne en el Estado. Yo creo que tiene que ser un poco más. Porque, ¿dónde están las producciones? Muy buena pregunta porque me dices que producimos cuánto volumen. Bueno, déjame decirte que hay ranchos que ya desaparecieron, que tenían en gorda alrededor de 200, 300, 500 cabezas de ganado. ¿Ya no están? Se fueron. ¿Y se fueron por qué? Porque no pueden, por los altos costos y por la delincuencia. Te voy a interrumpir aquí, porque si no te cuentes tenemos que ir a un corte, pero regresando al corte nos vas a contestar. ¿Hay futuro en la ganadería? ¿Se puede sobrevivir hoy y pensar en el futuro? Pero me lo escuché regresando al corte, ¿te parece? Adelante, Mico. Vamos a un corte, Ciudad de Campos. Regresamos. Sí. ¡Gracias! Televisión. Soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su utilidad. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Hola! ¡Mucho! ¡Seis, siete, cuatro, cinco, seis, siete, uno! ¡No se me cae la tía! ¡No se me cae la tía! Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal, además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. ¡Te esperamos! Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Estamos de regreso. Mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y, por supuesto, tu opinión es importante. El resto del programa Ciudad y Campo, Roberto, sí hay futuro para... Primero, hay un presente para el ganador, un presente me refiero, que pueda subsistir, que pueda pagar sus gastos, que pueda darle a su familia. Y eso pinta para el futuro. O sea, ¿tú cómo ves? Mira, está complicado, muy difícil, pero te vuelvo a repetir, el ganadero va a seguir produciendo. Se nos han ido mucha gente, nuestros hijos, nuestros nietos, al extranjero. Pero muchos de nosotros aquí estamos, con el mismo negocio. ¿Qué podemos hacer? ¿Si hay futuro? Claro que hay futuro. Claro, porque esto ya lleva décadas de nuevo ganadero. ¿Qué es lo que falta? Un empujón, un desarrollo para poder producir. Es decir, tú tienes 10 becerros engordando. Si llegas un crédito, un apoyo, algo que te ayude para producir 20, pues claro que es beneficioso. Igual en la producción de leche. Si estás produciendo 100 litros y llega un financiamiento, un apoyo para producir otros 50 litros, pues, adelante. ¿Por qué? Porque ya tenemos las infraestructuras, tenemos el conocimiento. A lo mejor el mercado es muy débil, pero lo tenemos, a final de cuentas. Ahí es donde cerramos el ciclo para poder seguir produciendo. Entonces, ¿si hay futuro? Claro que sí. Si no, ¿dónde nos vamos a ir? Este gobierno acabó con todos los programas ganaderos, todos. Como bien lo dijiste, el agropecuario, pues vas a saludar a los amigos, porque otra cosa, ¿a qué puedes ir a hacer? Así es. Incluso ya ni los amigos, porque ya no hay todo aquel bagaje, toda aquella experiencia de técnicos, pues ya está desaparecido. O sea, están esparcidos por todos lados, ¿no? Ese punto, ¿cómo resolverlo? O sea, porque es un problema de origen, es un problema estructural, la cuestión de los apoyos gubernamentales que prácticamente han desaparecido. Mira, el presupuesto y recursos hay. Ahí están las dependencias que quieren desaparecer, bueno, están desapareciendo. La última novedad financiera nacional rural, ¿cómo se llama la dependencia? Desarrollo. Desarrollo rural. ¿Quién se lo acabaron? ¿Quién se lo acabó? Y en parte tiene razón el presidente de la república. Eran monopolios a grandes consorcios, SPRs, que se hacían fantasmas, y allá iban la mayor cantidad de recursos. Y de gobierno salían las garantías líquidas. Ahí es donde golpeó al sector. Y el pequeño productor que saca un crédito para sus dos parcelitas, dos hectáreas, tres hectáreas, para sembrar su grano, para su engorda, para su leche, pues a esa gente es la que le dieron en la torre con este cierre de programa. Pero la gran cantidad de recursos, y bueno, ojalá de verdad haya una auditoría para que vean dónde están los recursos. Porque fueron millones y millones de pesos que se destinaban para fortalecer el campo. Claro, como todo, pues las grandes cúpulas es ahí donde se iba todo el dinero. Te pongo el ejemplo, aquí en las organizaciones, ¿dónde salían las garantías líquidas del gobierno? Porque así lo decía el programa. Te da una parte de la financiera nacional, la garantía líquida viene de un esquema que tenía el gobierno y la otra parte del productor. Cuando se paga eso, ¿dónde quedan esas garantías líquidas? Ahí es, que vayamos al fondo de las cosas. Y mira, el perjuicio, pues ¿a dónde viene? Pues al pequeño productor. Entonces, ¿tú crees que la culpa de que los programas desaparezcan tiene que ver con los productores? ¿Es culpa de los productores? No, 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 jamás. Yo te dije, son de las grandes cúpulas, no de los productores. No, porque el productor, como decimos en el campo, a gritos y a sombrerazos pagábamos nuestro crédito. Y ahí está el ejemplo. Y te pongo un ejemplo, cuando vino un senador promoviendo políticas de la financiera, que decir que todo era crédito a fondo perdido, pues fueron engañados y dieron créditos para comprar ganado y nunca se compró ganado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos son los malos programas que hay. Los programas son muy buenos. Los directivos o la gente que representa esto es que hacen los programas malos. Ahí está el mal. Tienes que tener buenos técnicos de buena conciencia, de buena capacidad para poder hacer los programas. Lo acabas de decir. ¿Dónde están los estacionistas? ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los ingenieros? Usan por otro lado, menos dando capacitación. Y el productor necesita capacitación para ir innovando la tecnología nueva que viene avanzando. No puede ser que otros países vayan avanzando. Y nosotros nos tenemos quedando estancados. ¿Por qué? Por falta de capacitación y por parte de apoyo para poder explotar bien tu desarrollo, lo que hagas, la agricultura, la ganadería. Da la impresión que hay un adormilamiento total de las organizaciones del campo, incluidas evidentemente las uniones, los ganaderos, las organizaciones campesinas, las organizaciones de todo tipo que tengan que ver con el campo. Están en absoluto silencio. Y de alguna manera las uniones también. ¿Cómo resolver eso? Mira, creo que cada quien tiene que abogar por su propio grupo. Están dormidos, tienen razón. Yo veo a mis amigos, las organizaciones, uno que otro habla, ¿no? En mi caso, pues, lo sigo manifestando y lo sigo haciendo, pero es un grito en el desierto, ¿no? Se muere el grito que estamos haciendo nosotros porque no tenemos eco. Y, pues, obvio, el gobierno, y cuando les pega uno tantito, pues, están diciendo que tú eres esto, tú eres aquello. Te robaste el grito, que esto, que aquello y que esto, ¿no? Entonces, les duele, les duele que a veces les diga uno sus cosas. Por ejemplo, ahorita les va a doler cuando vean ese programa y vean que le estamos diciendo las cosas como son. Porque una cosa que no se diga y otra cosa que no estemos enterados de lo que está pasando. Y, efectivamente, hoy, ¿cómo sacas a un ganadero, a un agricultor, deja de atender tu casa para que vayamos a manifestarnos? No. Preferimos que siga trabajando, que se gane sus 200, 300 pesos de su día, a que se venga a gastar. Porque, pues, nosotros producimos, nosotros no acarreamos. Cuando nos vamos a manifestar es por nuestro propio derecho y nuestro propio recurso. Bueno, fíjate, en la ocasión de los programas, uno de los argumentos por los cuales este gobierno acaba con ellos es que la corrupción, es que no les llegan a los productores individuales, sino que se quedaba con los liderazgos. Pero hoy no se queda con nadie. O sea, no, lo único que pasó es que con ese argumento acabaron con los programas. ¿Te acuerdas de esos programas? Sí, pero, por eso digo, es un error del gobierno. El gobierno, antes de decir, quítalo, pues, ve a investigar. Manda a tus auditores cuál es la realidad y la razón. El por qué no están funcionando. El por qué se está fugando el recurso. ¿Sí? Él llega, cierra y ahí te ves, ¿no? Los Agamés, lo que está pasando. ¿Cuánto nos perjudicó eso, no? Y hasta apenas están actuando de esta situación. Creo que tiene que ver sus auditores o las auditorías o las empresas que contratan. Están mal, enfocadas para hacer las cosas. No puedes llegar, quitar y después resuelves, ¿no? O después investigas. Porque en ese sentido es cuando nos está dando en la torre a todos los productores. Y viene una crisis muy fuerte. Viene una crisis en la cuestión de alimentación. ¿Cómo vamos a producir? Nosotros estamos produciendo por lo más mínimo. Pero México requiere una mayor cantidad de alimento. Muchísimo. Entonces, sería una situación complicada para el país. Sí, el famoso autosuficiencia alimentaria no es más que una cuestión de un discurso. Porque el sector ganadero, en general el pecuario y en general la agrícola, va produciendo menos. Aunque se está concentrando en menos manos. O sea, más bien, el país parece que produce más, pero en menos manos. Así es. Estamos volviendo a los tiempos de Porfirio Díaz. Pero bueno, la cuestión de la seguridad, ¿no? O sea, tú siempre has manifestado que el avigeo, que los asaltos, que los robos. A los ganaderos que están realmente a expensas de la delincuencia. ¿Qué opinas? ¿Cómo está ese tema? Fíjate que está complicado la situación de la seguridad en el Estado. Pero hay una cosa, Nico. Afortunadamente, muy bien para nosotros, se ha dejado de robar ganado. ¿Porque ya no hay o porque ya no hay ladrones? Pues a lo mejor porque ya tenemos menos, ¿no? Y ya tienen... Ya van a dejar robar. No, pues no, ya tiene dos vagas, pues tanto, ¿no? Y después que vamos a robar, como dice el que vende, ¿cómo te voy a vender todo? Y después que vendo. Así, yo creo... No, no ha tenido reportes. Sí, mínimos, mínimos de reporte de robo de ganado, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente, ¿no? Se ha mantenido, se ha tranquilizado esa situación. Hay otras cuestiones de inseguridad, pues, como público en general, ¿no? Pero al sector, creo que nos han dejado un poquito trabajar. Sí, nos han dejado un poquito trabajar. Y qué bueno, ¿no? Porque vamos con esa forma de ir al rancho, de ir a nuestras siembras. Pues tranquilo, que no se van a meter con nosotros. La verdad es que a ver las zonas, porque primero en el municipio de Abacuzac ha habido compañeros ganaderos que ya no están con nosotros y que fueron secuestrados en su momento desaparecidos. Todos, incluso, están hoy en esa categoría. Pero sí, lo interesante es porque ya no se lo roban, porque ya no hay ganado, porque ya no... Yo creo que es la baja cantidad de ganado, ¿no? Volvemos. Todo va enlazado, todo va encadenado, ¿no? Hay poco ganado ya. Hay poca producción. Hay poca leche. Entonces, hay que reactivar. Independientemente de la seguridad e inseguridad, ¿no? Hay que reactivar. Y creo que es un momento que el Congreso está destinando un poquito más al campo. Entonces, pues en ese sentido, hay que platicar con la Secretaría de Desarrollo Propecuario para darle el informe o darle la información de la necesidad que tenemos. Digo, si es que no se dan cuenta de lo que pasa, ¿no? Vamos a hacer un corte, pero antes te planteo la pregunta. ¿Tú proponías o estuviste empujando mucho la idea de que la viejera tenga que ser un... considerar un delito grave? Ahorita vas a contestar si sigues en la misma idea o ya con esa que me dijiste ya pasamos mejor a otra página. ¿Te parece? Bueno. Vamos a un corte, soy de campo, regresamos. Solo por lo de hoy Morelos y TICS Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 TICS Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos. Y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su infinidad. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Seis, siete, cuatro, cinco, seis, siete, uno... ¡Se me pierde la piel! ¡No se me pierde! Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales, en lo de Hoy Morelos y TICS Televisión. ¡Te esperamos! Estamos de regreso. Mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta TICS Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, tu opinión es importante. Roberto, el abigeo, ¿que sea delito grave o no? O sea, ¿tú cómo ves? No, tiene que ser delito grave, porque no puedes quedar en expensas de lo que pueda otorgar a la ley un delincuente, ¿no? Siempre lo he manifestado cuando han detenido a un abigeo, sale bajo fianza, se lo otorga la jueza o la jueza. Tiene que ser delito grave, porque de una u otra manera tenemos que asegurar que ya no se siga robando ganado, ¿no? El manifestar es que ya no hay robo, no quiere decir que no estemos expensas, ¿sí? Pero la ley se tiene que modificar, le tienen que entrar duro al Congreso para esto, para que se modifique el código penal y el abigeo sea delito grave, para evitar esa salida de esos amigos, ¿no? Y si ahorita están detenidos, pues que se detengan totalmente y ya no haya robo de ganado. Uno de los problemas que manifestamos en su momento, y no se sigue presentándose ahora, seguramente sí, es que el ganado robado venía documentado, se traía documentos formales, legales. Eso era de los ganaderos, o sea, ¿cómo explicar eso? Bueno, hace un rato me hacías una pregunta, ¿por qué de la unión? Pues ese es uno de los temas, Beico, ¿cómo fregados entiendes, y perdón a tu auditorio porque a veces tengo que hablar así, que un animal en un retente presenta una guía y un documento legal, no lo van a poder detener cuando ese animal va robado? Y yo ya lo reporté, déjame decirte, la SADER tiene ese documento, gobierno del estado tiene un documento, donde se llena en Temisco y lo firma Jocutla. Y así llegan a los centros de sacrificio. Y ahora, fíjate, y entonces dices tú, ¿quién? Pues la Asociación Ganadera, a través de la Unión Ganadera. O sea, ¿cómo está permitido eso? ¿Cómo están permitiendo? Pues, ¿por qué? Porque puedo decirle que la Unión Ganadera vive de la venta de documentos, y no de un servicio que le tiene que dar al ganadero. Esa es su directiva, eso es lo que quieren, dinero, dinero, dinero. Y no importa lo que te esté perjudicando. Ahí están. Y los hechos, ahí están. Porque hay centros de documentación en donde ni siquiera hay acción ganadera de esa unión. ¿Por qué acaso te te cala? Que documentan de una unión que ahí no tiene presencia. Tlaquiltenango, Jojutla, Xochitlpe, Temisco, todo el Estado, México, así está. Que es dedicado a poner tienditas ese cuate y darles a todo mundo. Los que engordan tienen su blog y tienen su guía. ¿Sí? Antes, posteriormente, iban a la Unión Ganadera. Ahora ya no. Porque les hacen llegar estos documentos. La Unión Ganadera. Y lo digo porque lo tengo acreditado. Y cuando quiera, donde quiera, como decimos los paisanos. Es delicado. Pues claro, por eso te lo estoy diciendo. ¿Sí? Tú mismo lo acabas de decir. En los centros de sacrificio llegan esos documentos. ¿Cómo es posible que venga firmado por Jojutla y se llena en Temisco? O en Tetecala. ¿Sí? Y se vendió en Zapata, ¿no? Imagínate. Pues eso es abigeo. Por eso, digo, ¿cómo va? Pues que sea delito grave en la ley. Para que se pueda proceder. A ver, estaba proponiendo una solución que tenía que ver con la facturación y el famoso registro electrónico de movilización. El famoso remo. Y tú estuviste muy en contra de eso. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata y por qué estabas en contra? No, no estaba. Sigo estando en contra de que se aplique el remo aquí en el estado de Morelos. Primera, porque no hay las condiciones técnicas para poder despedir ese remo. ¿Sí? Y es una falacia y es una mentira de lo que están haciendo aplicar el remo. Que están muy empujados porque hay que cumplir las normas con esto. Digo, aquí con todo respeto, tanto la Confederación como la SADRE como el CINIGA están mal. Eso es un negocio de ellos. Eso hay que decirlo en real. ¿Sí? Porque es dar unos aretes que no sirven para nada, que se les cae en cualquier momento. ¿Es dar un arete que dice que va a cubrir o ver la travestibilidad del ganado? No es cierto. La muestra está, a ver, tú vas a Guerrero, ahí hay remo, no puedes salir si no te va a dar el remo. ¿Ok? Vienes el remo. ¿Qué te das cuenta? Que cuando viene ese documento, que es el remo, viene una serie desde el 1 al 50 consecutivo, el arete. Dices tú, ah, pues vas a arrastrear la travestibilidad del ganado, supuestamente. Pero es mentira, porque cada animal, esos 50 animales, tienen un fierro diferente. Viene diferente, productor. Entonces, ¿de dónde sale? Es mentira. Es mentira que yo sé de dónde viene ese animal por la cuestión del arete y en el sistema del remo. Entonces, prácticamente es mentira. Nos quieren vender cosas que no son ciertas. Y por eso estamos inconforme, por eso estamos en un desacuerdo. De que se haga este remo. ¿Por qué? Y ahora, ¿quién le va a poner presión? Las uniones ganaderas. No está regido, no está. Por eso, en su momento, cuando el diputado, en ese entonces, José Galindo, quería implementar el remo, pues lo echamos para abajo. Y peor aún, que él lo quería hacer ley. Imagínate, si lo hacía ley, vengo yo de Tetela de Volcán, sin un cerremo, me para tránsito ministerial, municipal o lo que sea. En automático estaba violando yo la ley. Y esa viola la ley es ministerio público. Por eso hemos estado en contra, médico. Pero tú, como líder ganadero, y que esto siga pasando, ¿eres omiso? ¿Eres cómplice? ¿Qué eres? No, 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 no. Ni omísimo ni cómplice. Simplemente por eso manifestamos y yo te agradezco, invito a ese programa. Porque somos los programas que damos la voz a lo que traemos los productores, ¿no? Si no, no estuviera aquí, médico, en tu invitación, ¿no? Estuviera a lo mejor allá. No, pero esto es la pregunta, porque sé que te gusta contestar abierta y eres incómodo para muchos. ¿Eres incómodo, Roberto? Pues claro, claro que voy a hacer y seguir diciendo, ¿no? Porque no me van a callar, ¿sí? Yo se lo manifesté, se lo he dicho a la secretaria, se lo he dicho al mismo gobernador, al mismo Senado, cuando he tenido la oportunidad de que me den la palabra en el Senado, con los diputados, ¿sí? O sea, lo vamos a manifestar. Es el sentir de un productor, no el sentir de un líder o un representante, ¿no? Es el sentir de lo que estamos padeciendo los productores en el campo, que se den cuenta. Mira, yo un poquito atrás te decía, cuando me invitó Rabin al Senado, era senador, y les dije ahí en el pleno, dígame, senadores, ¿a quién hay que mentarle la madre para que modifiquen la ley? ¿Que el abigeo sea delito grave? Póngase de acuerdo, porque mientras no se ponen de acuerdo, quien nos sigue amolando es el productor. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Ah, porque el PAN mandó esa iniciativa a modificar la ley. Ah, la puso el PAN, no pasa. Ah, que lo puso el PRI, no pasa. Ah, que lo puso Morena, no pasa. Óigame, señores, aquí no es política, aquí es una realidad de lo que estamos pasando, la producción. Por eso, pues sí son incómodos mis comentarios y piso callos, porque están haciendo las cosas mal. Y les duele cuando se les dice que están haciendo las cosas mal. El caso del SINIGA, que es un sistema de identificación del ganado nacional con el tema de la trazabilidad. Tú también has estado en contra de eso en Morelos y en general. Explícanos qué es eso y por qué estás en contra. Mira, el momento que... Es un buen programa. Es un buen programa. Excelente, de verdad. Pero está mal proyectado o mal ejecutado. Porque el arete te dice, tú vas, reportas, tú se le pones a tu becerro que ya nació. Ah, pues es este arete, de este rancho. Su acta de nacimiento. Su acta de nacimiento. ¿Ven? Hasta ahí va bien. Lo mal es cuando tú no reportas para adquirir ese arete y lo tienes clandestinamente. Pues, oye, ahí se pierde todo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque hay un mal programa de SINIGA de entregar. Cuando lo ven como negocio, pues cada quien busca su porvenir o su forma de ahorrar. Y es ahí donde entra el mercado negro. Porque tú, un arete, en vez de hacer ese trámite ante SINIGA, pues vas al rastro o vas a los tianguis. Ya quieres una red y ya se lo implementas. Entonces, ¿de dónde viene ese becerro? Pues no sé. Y resulta que ese arete que pusiste es del vecino de Guerrero o es del otro rancho que apareció ahí. Entonces, cuando viene y se reporta, pues oye, dice que ese arete es de Fernando Aguirre, del rancho de Fernando Aguirre y lo tiene Roberto. Entonces, ya es un desastre aquí la cuestión del SINIGA. Por eso estamos en contra. Y aparte, pues carísimo. Y aparte, pues es de donde se viene el remo. Entonces, ¿cómo vas a tener una trazabilidad si ese arete lo adquiriste en el rastro o en el tianguis? Ahí está el mercado. En el Facebook se andan vendiendo esos aretes. Entonces, veíamos una nota en Chiapas, resulta que una productora le salen con 250 aretes que ella tiene y cuando la señora tenía 20 aretes, ¿por qué le sacaron? ¿Y dónde implementaron? Pues usaron eso para vigeo. Van aretados, no hay problema, pasan, pero resulta que le sacaron del sistema a la señora. Ese es el problema del SINIGA. Mal implementado, mal operado. Y eso es la ventanilla del SINIGA. Porque en Morelos el SINIGA lo maneja prácticamente una de las uniones. Así es. Bueno, el tema de las sanidades. La gente quiere comer carne sana y no, que no te haga daño. Y aquí en Morelos tenemos las reces, como en cualquier lado. Tienen una serie de enfermedades de riesgo. ¿Cómo está aquí la sanidad y cómo se implementa? ¿Tú cómo la ves? Mira, hay ganado sano. Hay ganado sano. Los productores que en realidad saben engordar, que usan sus dietas adecuadas. Sin usar Tlemuterol. Sin usar otras sustancias. Hay buenas prácticas. Aunque sean ranchos pequeños. De 5, 10, 20, 30, 50 cabezas de ganado. Hay rústicamente, pero hacen sus buenas prácticas. Hay otros que no. Hay que decir, aquí hay de todo. Pero no es el problema del productor. Como bien lo dices, la sanidad. Pues, ¿dónde está? Hay un comité aquí en el Estado que está encargado de esa sanidad. ¿Qué hace? Pues, lo que tú sabes o los amigos de aquí de tu auditorio saben, es lo mismo que yo sé. Nada. Y hay un presupuesto estatal y federal. ¿Dónde se está aplicando? Se van a hacer sus campañitas de Bruselas y Tubertura. Hacen sus acuerdos. Los municipios todavía le sacan a los municipios. Y los municipios, los presidentes municipales, como no saben, ahí les mandan un billetito más, ¿no? Para que hagan su sanidad. ¿Y cuál es el resultado? Lo que hemos tenido. Ranchos infectados de tuberculosis. Después de tres, cuatro muestras. Y te tienes que despoblar como ganadero cuando te salen positivos. Pero dices como ganadero. Oye, pero yo estuve haciendo las muestras. Hace un año me salieron bien. ¿Cómo es posible que de un año para acá todo mi ganado esté infectado? Pues no, porque las muestras que te hicieron hace años, pues ni siquiera las hicieron. Fueron de chocolate en la vivienda. Fueron de chocolate, exactamente. Es una buena palabra. Pero bueno, vamos a hacer un corte y regresamos para preguntarte lo que tiene que ver con la ganadería, ya con la política, porque ahora ya te empiezan a cuartear todos los que tienen la gubernatura o cualquier otro puesto y platicamos de eso, ¿te parece? Claro, claro. Vamos a un corte, soy de Campo, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Amanda Rocha, soy Life Coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos. ¿Cómo llevan su vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal, además de noticias recetas, consejos, música y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión Te esperamos Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué Muchas personas que no conocemos el trasfondo, aquí en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo, no te lo pierdas en lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión Estamos de regreso Mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de Hoy Morelos Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión, aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos y por supuesto, tu opinión es importante Roberto serás incómodo con muchos, a vos muchos te querrán etcétera, pero lo que es la realidad es que durante los siguientes año y medio vas a ser como la la chica guapa de la fiesta o el joven el más perseguido o de los perseguidos todo el mundo te va a buscar y de repente vas a ser muy bueno porque los políticos van a empezar a acercarse a ti porque además tú traes un liderazgo traes gente que te sigue que te escucha y vienen las cuestiones políticas ya estás preparado para ser perseguido incluso te van hasta a querer te van a querer dar cosas ahí a cambio de de tu apoyo ¿cómo ves? Bueno, primero dices joven no, pues jóvenes y creo que ya no estamos médicos a estas alturas ya, ya pero que somos perseguidos por nuestros amigos este candidatos políticos y si nos han buscado no, no estamos preparados estamos preparados nos han buscado pues varios actores candidatos o precandidatos o que quieren ser este algo aquí en la política de la gobernatura nos han buscado ya este pero más sin embargo a sus a la gente que manda a sus coordinadores que han buscado y que quieren que yo me siente por ejemplo con algún precandidato yo le digo no mira como grupo como 17 ganaderas que somos hemos llegado a un acuerdo a una petición a esa petición que nos cumple el candidato que sea nosotros no vemos colores estamos viendo la necesidad que tiene la ganadería los productores si ese candidato nos cumple con él nos vamos antes pero ¿cómo te va a cumplir antes? no pues es que hoy ¿cómo si pueden? no puede como mira hoy todos los que quieren son funcionarios ¿a quién quieres? Lucy Mesa que está muchas ahí a ver si me apoya porque ya le voy a hacer promoción fíjate que veas eres político tú también me dijo ya hiciste ¿es senadora? Rabin está en gobierno federal nuestro amigo Juan Ángel es presidente municipal Margarita Margarita pues es federal de la lotería o sea Juan Ángel Juan Ángel Juan Salgado Brito o sea todos los bueno dices que ¿cómo me van a cumplir? pues oye tienen tienen de dónde y no es que sea de su bolsa simplemente que que nosotros con los correspondientes hacer un buen proyecto y decirle aquí está y gestión a lo con los altos mandos tan sencillo como eso o sea ni siquiera de su bolsa ni siquiera que nos vayan a comprar no es una parte que está en las reglas de operación que pueden ejecutar y imagínate que te lo dan y ellos ¿cómo garantizan que tú lo vas a cumplir? porque es un círculo vicioso ah mira pues es que creo que entonces no nos conocerían y no nos buscarían por eso nos buscan porque somos gente de palabra que cumplimos así de sencillo ¿sí? es un acuerdo y déjame decirte que en esto lo platiqué con el presidente de la unión nuestro amigo Gilberto y él se suma con su unión ganadera a fortalecer este candidato quien apoye con esa petición que le hacemos ¿qué petición es? es ganado ganado para que le dé a los productores ¿sí? que vuelvo a repetir si están las reglas de operación que se puede ejecutar prácticamente y entregarle ganado a los productores a los que estamos integrados en estos gremios así directo va a beneficiar a las familias y en automático estaríamos respaldando ese proyecto así como nos han buscado pero nos mandan sus coordinadores y dicen oye siéntate no, no, no no me voy a sentar con él hasta que tú me quieras y déjame decirte Margarita dijo que sí me mandó sus coordinadores y andaba a buscar pero hasta la vez no y mientras no ejecute ese recurso ¿tengo que sí de que del ganado? sí sí ¿eso cuándo fue? te estoy hablando de hace dos meses y ya quieres sentarse conmigo pues no me he cumplido no lo puedo ¿por qué? médico porque el momento que ellos sean gobierno se olvidan ni te veo ni te conozco y así grites y patalees entonces ahorita las cuestiones políticas ya han cambiado hoy y las terrenas tenemos que hacer cambiar vuelvo a repetir ni siquiera es de su bolsa ni siquiera es del presupuesto que ellos tienen es el presupuesto que está destinado para apoyar al campo que lo que necesitamos es nada más que ellos nos palomen punto no puede cualquiera de esos actores hablar con sus jefes inmediatos oye hay que apoyar a estos ganaderos que no los han mapeado durante cuatro años si se puede bueno pues entonces veríamos el afán de que si viene con esa intención de apoyar al campo el futuro gobernador o gobernadora es eso esa es la política pública que tenemos que aplicar esa es la política que tenemos que usar con estos funcionarios digo pues todos estamos emergidos pero si no nos ayudamos entre todos hoy necesitamos ayuda de ellos y ellos de nosotros pues vamos a conjuntarlo para poder llegar a un esquema de gobernatura social económica y políticamente para que podamos hacer eso ¿quién de los que están candidateables hoy a la gobernatura te ha buscado no en este no de seis meses para acá antes realmente con fines de trabajo ¿quién? nadie todos son amigos pero nadie era con el fin de trabajo ¿te los puedo mencionar? lo que menciona los ahí está ahí está ahí está ahí está está Juan Ángel tengo contacto con ellos la única que no conozco es a la señora Margarita pero la senadora de años que sabemos que está senadora y cuando buscó a vernos hoy ya lo quiere ¿sí? entonces el senador Ángel sabe de nosotros y pues ¿cuándo? no nos va a buscar cuando se necesite no, aquí estamos aquí estamos y nosotros no nos movemos de nuestras comunidades nuestros pueblos nuestros ranchos de donde quieran porque para eso nos llaman sombrerudos por eso te decía del regidor este de Cuernavaca pues lo invito allá que se echen unos taquitos que comemos mejor que en la ciudad a nuestro amigo el regidor del pan lo invito ¿sí? tenemos que vernos como amigos aunque él esté en una posición muy buena aunque yo esté en una posición muy mala si ellos lo manejan pero somos atentos con ese tipo de gente que no nos vean sombrerudos que no nos vean indios nosotros producimos alimentos ellos tienen que producir sus políticas públicas para que nos vaya todos bien pues qué orgullo que nos vean indios pues su su mentalidad ellos pero nosotros seguimos siendo orgullosos digo hoy no traigo el sombrero pero ahí lo tengo yo uso sombrero y siempre he sido sombrero y es un gusto y un orgullo ¿cuál es abaca? olemos abaca y cuando se ordeña pues huele esa leche de vaca carajo o sea decía bueno trae tu camioneta bien sucia de majada pues ojalá trajera más porque así oye cacarreando ganado estamos moviendo pero bueno es parte de nuestra vida México es esto parte él es la parte de su vida de la ciudad pero bueno nosotros producimos y nosotros necesitamos de ellos tenemos que vernos como hermanos para poder salir adelante de lo contrario estamos mal hoy los políticos les digo nos ayuden al campo a ver díselos se lo estoy comentando diciendo que nos ayuden para producir seguir produciendo alimento que cuando cualquiera de estos personajes que estamos mencionando sea gobernador en verdad pongan un buen funcionario en cada secretaría que se haga el desarrollo que se bajen los recursos que se vaya el apoyo y sobre todo que tengan un acuerdo político con los tres poderes porque aquí son los tres poderes que tienen que trabajar en conjunto hoy hay un pleito con el congreso hoy hay un pleito con el poder judicial hoy hay un pleito con el poder ejecutivo y quien queda en medio la sociedad quien está padeciendo la sociedad entonces pues carajo por eso el gobernador que llegue tiene que ser un buen representante tener ese liderazgo no tan solo que sea política tener ese liderazgo de poder fortalecer el desarrollo económico en el estado ¿tú apoyas al gobernador que llegó? no 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 lo apoyé no lo apoyé más sin embargo tengo entendido que la unión ganadera general lo apoyó y hoy ni los volteé a ver fue un fracaso o sea están totalmente arrepentidos pues sí bueno volvemos a decir lo mismo cuando llegan ya ni los voltean a ver ¿no? ahí está el resultado entonces un punto más a favor ¿por qué la petición de nosotros? ahí está entonces pues qué más puedo pedirle a los políticos en ese momento tendrías la oportunidad de sentar ahí a la presidenta de la comisión de desarrollo pecuario del congreso y al gobernador y te dirían Roberto pídenos algo que te lo vamos a conceder para la ganadería ¿qué les dirías? bueno en primer lugar yo le pediría la sanidad en el estado porque no podemos tener una buena producción si no hay sanidad entonces eso es lo que yo diría ¿no? no puedes tener un rancho un buen productivo si al final de cuentas tu becerro sale tuberculosis o tu leche sale tuberculosis yo creo que lo primero sería la sanidad en la cuestión alimentaria y no del ganado sino de todo ¿no? porque ahí está eso es lo primero que les diría tener un buen esquema de sanidad porque eso nos aperturaría el mercado eso nos abriría el mercado en lo local y en el hospital para mandar a otros estados el tiempo nunca alcanza tú entenderás que esto se va acabando ¿algo que quieras agregar que no te haya preguntado que quieras comentar? no pues es parte de todo Meco yo no y creo que mis compañeros presidentes no nos callamos no nos callamos y si somos incómodos pisamos callos pero ahí estaremos por eso aunque nos vean feo no nos interesa nosotros nos interesa es el gremio y lo hemos demostrado hay algunos que le han soltado cañonazos pequeñitos y ya con eso tambalean pero nosotros seguimos firmes nosotros estamos y seguiremos hay acuerdos si hay acuerdos con el caso de la unión ganadera hay leyes que cumplimos que las tenemos que cumplir y eso es lo que nos ha ayudado siempre hemos cumplido la ley y es la ley de organizaciones ganadas así que brinquen patalén no van a poder con nosotros porque nos regimos una ley y la ley nos ampara pues ya lo escucharon Roberto Reza Quirós un líder ganadero polémico de empuje muchos lo quieren muchos no no se si pudiera caminar por las calles sin que corra serrido que te vente una pedrada o te vente una flor no lo se pero yo estoy convencido de que son más los que lo aceptamos creemos que es un buen líder y que es de empuje que se hacen falta de estos en el estado muchas gracias Roberto no pues gracias gracias y un saludo a todos ustedes pues con eso damos por terminado el programa los invitamos a que lo sigan en las redes sociales de Lodei Morelos en Youtube en Facebook en el canal 10.dx Televisión Televisión Abierta su programa Ciudad de Campos su amigo Fernando Aguirre hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!